El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Muy buenas noches televidentes, bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 5 de agosto del 2022 y los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo Motilón número 10334. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo en la noche, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta. Control interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, pues vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos y las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer sus apuestas, pagar sus recibos o hacer recargas en los puntos autorizados por Supergiros. Pues bien, vamos a conocer cuáles son las balotas ganadoras para la noche de hoy e iniciamos con el número 2, seguido del número 4, continuamos con el número 7 y finalizamos con el número 6. Ganadores con el Superpleno 2476. Ganadores con el Pleno 476. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. ¡Felicidades a todos los ganadores! Recuerde que tenemos una cita nuevamente el día de mañana con un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir jugando en los puntos autorizados de Supergiros en Norte de Santander. ¡Feliz noche para todos!